déjame enseñarte un poquito de lo que va haciendo va convirtiéndose en mi jardín tropical el año pasado yo lo hice pero esta vez los serre más lo hice más apretado mira la variedad de colores y plantas pues aquí me encanta todo lo tropical que es mucho color mucha vaina mucha alegría y mucha variedad observa la promedia esta área le gusta la sombrita soya sobreviven todo esto es tan nuevo recién sembrado por eso es que el piso tú lo ves que no tiene hierba y lo que hice fue como un caminito y se remase el camino con estas plantas que dividen el terreno claro si es reguero todo esto crecerá y llenará todo esto todas esas plantas se pondrán fabulos que si tropical tropicales poco de la vez mucho color mucha vaina y falta que en altos o espacio porque el look tropical es lleno llenito de plantas cosas que tú admira las plantas y mira esta y mira la otra mire la otra vez y la de tomar llegó la primavera que hemos ya